inigualables. Clínica y botica San Juan. Adonfarm, la más económica. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias. Estamos en vivo y en directo ya con ustedes a través del espectador, aquí en Visión TV, señal que integra. Iniciamos el programa contándoles que tras la información ofrecida anoche en este programa respecto a las ambiciones que tiene la directora del Hospital General Diana Bolívar Jo, de que el Hospital San Javier de Bellavista sea transferido al Hospital 2-2 de Jaén y que las instalaciones del actual Hospital de Bellavista se convierta en un centro de hemodiálisis y quimioterapia únicamente, la población de Bellavista ha reaccionado de inmediato. Ayer el alcalde distrital Willy Coronado Cisneros ya sentaba una posición bastante clara de que el trabajo de las autoridades de Bellavista y en conjunto con la población es que el hospital se fortalezca, es que el Hospital San Javier de Bellavista de muchos años de creación continúe al servicio de la población y que éste más bien reciba mayor apoyo. Incluso nos decía en interno ya vía WhatsApp el alcalde distrital que está realizando las gestiones a fin de que el hospital de Bellavista se convierta en una unidad ejecutora y tenga autonomía administrativa y económica y como unidad ejecutora evidentemente le va a permitir avanzar. El día de hoy la población de Bellavista se ha levantado y creo que como una reacción natural para decirle basta a las pretensiones de la foránea directora del hospital de Jaén Diana Bolívar Jó y por supuesto para decirle basta a las intenciones del gobierno regional de Cajamarca que al parecer el plan de ellos es desaparecer el hospital San Javier de Bellavista y darle más poder al hospital 2-2 de Jaén dejando a un lado las aspiraciones naturales que tiene cada distrito y cada pueblo de avanzar de tener cada día más y mejor acceso a la salud de tener especialistas pero Bellavista ha sido muy contundente el día de hoy al decirle no permitiremos ningún tipo de transferencias tampoco otro tipo de maniobras que quieran usar estos gobernantes para desaparecer el hospital San Javier la nota la respuesta de la población organizada del distrito de Bellavista fue inmediata ante las pretensiones de la directora del hospital de Jaén Diana Bolívar que busca su transferencia y por ende su desaparición del hospital San Javier porque yo he nacido acá en Bellavista y sigo siendo de Bellavista y quiero mucho a este hospital señores el que no quiere trabajar que se largue de Bellavista aquí no lo queremos y que respeten las cosas que no salgan a medianoche ni un papel porque es de Bellavista pueblo de Bellavista unidos por el bien de todos para tener un hospital de primera calidad con buenos profesionales responsables que entren a la hora y no fallen este viernes decenas de pobladores bellavisteños llegaron hasta las instalaciones de dicho nosocomio para expresar su total rechazo al pedido de Bolívar Jó dejando en claro que no permitirán su capricho siempre nos han quitado de Bellavista siempre nos han quitado muchas cosas y esa es la desconfianza que hay en la población de Bellavista eso es la desconfianza que hay en la población de Bellavista y hay antecedentes históricos donde siempre se ha visto donde siempre se ha visto de que no se han quitado muchas en el frontis del nosocomio los pobladores pidieron que los funcionarios de este establecimiento aclaren y respondan a la población respecto a la solicitud de la cuestionada funcionaria que sean sinceros y honestos que el resto de lo que estamos tratando y en flore estamos hablando esto no se va a despedir lo tenemos por el pueblo y yo orgullosa porque yo he nacido acá en Bellavista y sigo siendo de Bellavista y quiero mucho a este hospital señores el que no quiere trabajar es el arco de Bellavista la posición de los pobladores fue contundente y advirtieron al gobernador regional de Cajamarca Mesías Guevara y sus funcionarios que no están dispuestos a permitir un atropello que entre gallos y medianoche buscaba la desaparición de este histórico hospital considerado como el pionero en esta parte del nororiente y tenemos que saludar la reacción inmediata del pueblo de Bellavista y la forma contundente como ellos se identifican con su institución con una institución del sector salud que pese a que aparentemente algunos profesionales de la salud que trabajan en Bellavista tampoco estarían tan identificados si no brindan un buen servicio que son un pequeño grupo porque la mayoría entendemos que hacen un buen trabajo pues la población de Bellavista lo que defiende es la institucionalidad su hospital ese hospital que les atiende desde hace muchísimos años a ellos a sus padres a sus abuelos y así sucesivamente hoy a las nuevas generaciones y que venga una directora foránea coludida con el con el gobernador regional de Cajamarca Mesías Guevara a pretender desaparecer una institución tan importante para esta zona del país emblemática además creo que merece todo el rechazo y la condena que han dado hoy los bellavisteños y bellavisteñas con esta primera manifestación pública de protesta frente a ese tipo de actos oscuros que pretenden hacer las autoridades del gobierno regional con la directora del hospital general de jaén diana bolívar jo y es que nosotros como jaenos creo que ya tenemos nuestro hospital ya se ha logrado después de tanta lucha que ese hospital 2-2 funcione pero que lamentablemente está en malas manos está en pésimas manos y que lamentablemente ese hospital que tenemos que debería servir a todo un pueblo de manera eficiente de manera pues oportuna con una atención de calidad al público usuario no la tenemos y no la tenemos porque simple y llanamente allí está acopado por gente foránea por gente que no le importa lo que pase con la salud del pueblo jaeno y todo eso porque el gobernador regional de cajamarca mesías llevara de acción popular se le antojó traer gente de fuera para que estén allí agazapados en el hospital ganando bastante dinero como sueldo pero para hacer que para hacer nada por eso quien en su sano juicio de los ciudadanos y ciudadanas de bellavista van a estar de acuerdo que se ha transferido el hospital san javier de bellavista a jaén en su sano juicio nadie estaría de acuerdo definitivamente porque ellos saben cuál es el infierno que viven los pacientes cuando llegan al hospital general de jaén o al hospital 2-2 de jaén dirigido por diana bolívar jo entonces a ese nivel definitivamente creo que bellavista tiene razón y tiene que defender lo que es suyo lo que tiene presupuesto por más poco presupuesto que tenga pero es su institución es su hospital verdad de tal manera que como decía el alcalde willy coronado ya están avanzando las gestiones para efectos de convertirse en unidad ejecutora y eso con el apoyo del pueblo con el apoyo del gobierno central que ya ha expresado su voluntad de ayudar y de fortalecer este hospital obviamente que se va a ser más grande probablemente eso no le guste a mesías guevara no le gusta porque él en su incapacidad absoluta como gobernador regional nunca hizo nada para mejorar la salud de la población la atención a la salud de la población a nivel de esta zona del país lo que tenemos aquí en jaén como hospital 2-2 con presupuesto y todo es trabajo del gobierno anterior a mesías guevara aunque no les guste ese hospital se inició en el gobierno del más allá por el año 2012 2013 que demoró que hubo problemas y pero luego ya todo se quedó listo prácticamente con presupuesto y todo para que el gobierno regional de mesías guevara lo implemente y pese a ello se demoró dos años para poder implementarlo y seguían lloriqueando y lloriqueando y todavía lloriqueando por muchas cosas porque ellos son incapaces de mejorar las instalaciones del hospital 2-2 de jaén si no fuese por la pandemia donde el gobierno central destinó recursos para ese hospital 2-2 pues a pedido de la población de jaén y frente a la cantidad de muertos que desfilaban en ese hospital les aseguro que la incapacidad de este gobierno regional de cajamarca don con mesías guevara lo que hubiese hecho es abandonar ese hospital y no estuviera funcionando hasta este momento por la pandemia se activó por la pandemia el gobierno central con martín vizcarra se destinó presupuesto pero a exigencia del pueblo de jaén no por gestión de mesías guevara tampoco peor todavía gestión de bolívar jo que vivía escondida en su oficina de manera que es la lucha del pueblo la que ha conseguido esto pero que lamentablemente no le sirve a la población como debería ser y por eso que bellavista entre malo y bueno que tengan con su hospital hasta el momento lo importante es que tienen incluso médicos especialistas médicos especialistas reconocidos que algunos actúan bien y otros mal no lo sé ese será un tema de debate para más adelante para que el personal de salud de bellavista también reaccione y pues con todos los pacientes que tienen hagan una atención oportuna eficaz para efectos de que la población considere que los médicos que tiene ese hospital lógicamente son de respeto son gente que son verdaderos profesionales y que no caigan en la mala imagen que tiene el hospital 2-2 de jaén con diana bolívar jo pues yo les decía que hay maniobras que al parecer vienen desde el gobierno regional de mesías guevara y saben por qué porque el consejero regional de jaén por acción popular el señor fernando fernández damián pues también está totalmente de acuerdo con que el hospital de bellavista se convierta en un centro de hemodiálisis y quimioterapia o sea para él está perfectísimo lo que está pidiendo la directora bolívar jo y él apoya y respalda esa gestión o sea para él que desaparezca el hospital san javier de bellavista vamos con sus declaraciones desde que nosotros asumimos la gestión hemos tenido el requerimiento de muchos pacientes que tienen que viajar a la ciudad de chiclayo para hacer su tratamiento de hemodiálisis y hay un gran número de esta parte de jaén tanto del cis pacientes cis como pacientes de salud y no solamente de esta parte jaén sino de vaguas de san ignacio y todo lo que están a nuestro alrededor y eso se ha buscado de darle una un trámite no una una solución hay dos vías una a través de salud que está demorando pero ya se está aproximando a tener un un hospital modular en jaén y la otra vía es que lo ha tomado la directora del hospital general de jaén de poder atender a estos pacientes ha estado realizando las gestiones respectivas pero hay ciertas observaciones para poderlo hacerlo dentro del hospital acá en el hospital uno es el espacio que ya ya no da para más el espacio que tiene el hospital no ya ya resulta reducido si el hospital quiere crecer más ya está resultando reducido y la otra el otro inconveniente es que tendría que esperar que se liquide la obra del hospital y eso va a demorar un poquito por el tema de que todavía está en curso los arbitrajes no todavía queda por ahí un par de arbitrajes se está terminando ya todo el tema de la aclimatación de la compra de equipos de la transferencia de los equipos al hospital general y lo que demoraría un poquito en la transferencia o la liquidación de la obra sería el tema de los arbitrajes frente a algunas este imposibilidades de hacerlo dentro del hospital el tenemos entendido que hay hay una propuesta de la directora del hospital que la lo ha transmitido a la gerencia a la dirección subregional de salud para que puedan este transferir el hospital y se pueda implementar estas dos estos dos servicios como es hemodiálisis y el de pacientes oncológicos mire hay alternativas van a haber pero hay alternativas una de las alternativas es esperar no cierto es esperar que se solucione pero los pacientes no pueden esperar el hospital de bellavista no 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 se perdería por el contrario el hospital de bellavista es un hospital que se lo hemos encontrado en forma muy caótica y se está haciendo algunos esfuerzos aunque mínimos pero se está haciendo un esfuerzo de mejorarlo también algo muy importante que muchos especialistas que estaban acá en el hospital general de jaén hoy están en el hospital de bellavista se ha mejorado el hospital de bellavista de cierto modo y con estas dos especialidades se mejoraría mucho más el hospital de bellavista el hospital de bellavista tiene espacio para crecer no significa que el hospital se lo va a traer a jaén sino en el mismo espacio se pueden desarrollar muchas más especialidades entonces viéndolo desde este punto de vista y considerando en como primera necesidad atender a estos pacientes y hay muchos otros yo yo considero que sería viable una una propuesta de esa naturaleza no pero no 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 me cierro a que sea la única no podrían haber más propuestas y bienvenidas si en el camino se encuentra porque esta es una propuesta nada más que haya iniciado un debate y me parece bien entonces hay que ver todas las posibilidades que son a favor y lo que se encuentra entonces si si hay más posibilidades más cosas a favor me parece que deberíamos tomarlo los servicios de modial y se no se dan en un local se tienen que dar en un hospital o sea no lo puede atender este un centro de salud no lo puede tendría que atender un hospital y el hospital de bellavista es 21 que se estaría mejorando el nivel de bellavista y el hospital de jaén es el 22 entonces un hospital tiene que atenderlo no podría atender cualquiera cualquiera en 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 algún otro espacio tendría que ser un hospital en el hospital de jaén o en el hospital de bellavista bueno pues crean crean la maniobra del consejero regional totalmente desenfocado no o sea él quiere quedar bien diciendo que bellavista va a continuar con su hospital y que ellos y que estas dos especialidades van a ser parte de el hospital de bellavista cuando su jefa diana bolívar jo dice todo lo contrario el documento es clarísimo el documento enviado a la disa es totalmente claro señor consejero así que usted no nos venga a tomar el pelo o quiera usted tomar el pelo a la población de bellavista que no le cree y no le va a creer sinceramente no le van a creer eso ahora que usted dijera que allá en bellavista en el terreno que se disponga se construye el centro de hemodiálisis y quimioterapia y que este forme parte del hospital san javier de bellavista perfecto entonces hablen claro hablen en esos términos verdad porque lo otro simplemente es como para para reírse un poco no el argumento que utiliza este consejero no este consejero regional de la palana de acción popular diciendo que no es como se ha puesto al debate el tema de que ellos pretenden desaparecer el hospital de bellavista lea bien el documento y la gente de bellavista lo sabe la gente de bellavista creo que tiene mejor capacidad de análisis y lógicamente de interpretación de este documento dirigido por diana bolívar jo al director de la disa felipe cabellos quien aún todavía no se ha pronunciado al menos lo hemos llamado ayer y el día de hoy también está ocupado y no quiere declarar al respecto probablemente esté presionado para que haga lo que dicen sus jefes pero en fin señor consejero dice clarito la directora diana bolívar jo dice solicito transferencia del hospital san javier de bellavista no dice solicito espacio para construir el centro de hemodiálisis y quimioterapia no dice o solicito autorización para construir el centro de hemodiálisis y quimioterapia así que las cosas son clarísimas solicito transferencia del hospital san javier de bellavista y qué significa eso después de todo lo que dice su documento dirigió a felipe cabellos altamirano es que por ejemplo al dirigirse al director de la disa señala es grato dirigirme a usted ayer por el tiempo no pudimos leer esto pero lo vamos a hacer el día de hoy para que el resto de población se entere para que todos se enteren que este consejero simplemente está hablando agua es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre del hospital general de jaén y asimismo informarle que se ha identificado la necesidad de implementar la upss de hemodiálisis y quimioterapia y en razón a la creciente demanda de pacientes con enfermedades renal y cáncer de diferentes orígenes patologías que requieren de atención prioritaria hasta ese nivel creo que nadie está en desacuerdo todos estamos de acuerdo que ese centro o esa upss de hemodiálisis y quimioterapia pues es necesidad no de hoy es necesidad ya de muchos años en esta zona pacientes con cáncer pues tenemos por décadas y todos necesitan atención por supuesto ahora lo siguiente es estando a lo indicado en el párrafo precedente cabe mencionar que las atenciones de los pacientes con enfermedades antes descritas resultan de difícil atención oportuna debido a la distancia de los nosocomios más cercanos como el hospital regional de cajamarca y el hospital regional de lambayeque chiclayo además de ello la dificultad de desplazamiento de los pacientes por el sustento de sus gastos ya que se requiere tres veces por semana en casos de hemodiálisis lo mismo que para los ciclos de quimioterapia situación que influye en la deserción de los pacientes en su tratamiento y como resultado presentación de complicaciones y disminución de la calidad de vida por estas circunstancias siguiente en tal sentido cabe precisar que el hospital general de jaén cuenta con el personal especializado para brindar los servicios mencionados pero no cuenta con los espacios para implementarlos por lo que se solicita transferencia del hospital san javier de bellavista con la finalidad de hacer realidad y puesta en marcha de estos importantes para los usuarios de las redes integradas de salud ris de jaén san ignacio y cuterbo así como de todo el nororiente peruano clarísimo pide transferencia y transferencia que significa que el hospital de bellavista pase a formar parte del hospital general de jaén con todo lo que tiene allá en bellavista por supuesto finalmente dice el documento solicito a usted al le dice al de la disa solicita usted deje el documento en pantalla por favor realizar las coordinaciones pertinentes para la transferencia y hacer la implementación de la upss de hemodiálisis y quimioterapia y con ello lograr una mejor calidad de vida en los pacientes con estas enfermedades así como otros servicios relacionados en espera de la atención correspondiente sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima atentamente diana mercedes bolívar jo directora ejecutiva del hospital general de jaén entonces lo lógico hubiese sido que en ese documento la directora hubiese pedido un espacio en el hospital san javier de bellavista para que allí implemente la unidad de hemodiálisis y quimioterapia y creo que nadie le negaría le abrirían las puertas todo bellavista y le harían aplausos porque definitivamente eso también beneficiaría a los ciudadanos de bellavista y diversos distritos aledaños como santa rosa el mismo jaén por supuesto entonces pero eso no está pidiendo la directora diana bolívar jo lo que ella está pidiendo es que le transfieran es decir pretende traer todo lo que hay allá para que en ese espacio del hospital instalen la unidad de quimioterapia y hemodiálisis eso es clarísimo o sea ahora que el consejero salga con ese tipo de declaraciones es para apaciguar los ánimos pues es como para decirte no ustedes no crean en eso eso no va a ocurrir pero al final un comunicado de esta tarde entre la direza no de la direza señala que van a fortalecer el hospital de bellavista y que incluso le van a comprar una ambulancia totalmente equipada no eso es lo que ofrecen ahora pero dejan todo en el camino para que la disa realice todo el estudio técnico a efectos de que en ese lugar no finalmente se constituya la unidad de quimioterapia y hemodiálisis de tal modo que en ningún momento a través de ese comunicado dicen ellos que no es pretensión del gobierno regional y de diana bolívar jo director del hospital desaparecer el hospital de bellavista en el fondo eso es lo que quieren hacer aunque ellos digan ahora que ya no claro es que bellavista no va a permitirlos bellavista no se va a quedar de brazos cruzados y ya lo han visto el día de hoy por lo tanto por lo tanto lo que tienen que hacer es retroceder en su pretensión y si tanto quieren demostrar capacidad de gestión y si tienen recursos humanos y si tienen la voluntad de hacer esa unidad de hemodiálisis y quimioterapia pues háganlo ya tienen el mismo espacio del mismo del hospital general de jaén del hospital dos dos hay mucho espacio ahí para hacerlo o también pueden gestionar otro tipo de espacios para construir y ejecutar su obra que es de mucho beneficio para para la población en eso estamos completamente de acuerdo lo que definitivamente deja mucho que decir es el hecho de pretender desaparecer un hospital histórico que tenemos en esa zona del país que es el hospital san javier de bellavista para efectos de que de que ahora quiere tener mayor poder pues no ya quedarse solo con su hospital y tener en bellavista solo el centro de hemodiálisis y quimioterapia lo que al final no la va a lograr no lo van a lograr por más maniobra que quieran hacer porque saben que la directora del hospital de bellavista actualmente es una licenciada en enfermería y ella el día de hoy a los pobladores de bellavista les ha dicho que no está de acuerdo con ese tipo de intenciones de cerrar el hospital de bellavista además que no tiene ninguna información al respecto es que todo está manejándose a nivel de hospital y dice nada más y gobierno regional entonces allá no sabían nada no conocían nada si nosotros no sacamos la información y el documento pues bellavista no sabía nada se anulaban el hospital y bellavista se enteraba después verdad vamos con las declaraciones y estamos para apoyarnos población y entidad de trabajo porque soy la primera en la que se va a poner que el hospital sea quitado del área de bellavista si yo quisiera que eso disminuya no estaría hoy día en ambato recoletando pacientes tratando de mostrar las especialidades con las que se cuenta ustedes han visto yo les pregunto ustedes cuántos han pasado todos por todas las especialidades que contamos muy bien es la única cuánto sabemos acá empecemos a recapacitar por ahí existe un documento oficial estamos viendo la situación del hospital o no si empezamos con eso les estamos dando cabida tenemos que surgir esa es la ardua labor eso nos concede esta gestión de buscar las especialidades con las que ahora no se cuentan y de mejorar la calidad de atención en el hospital para mañana se va a hacer no es un trabajo continuo y ardo solo de la directora no es de todo el equipo de trabajo señores y el equipo de trabajo está respaldando la gestión y están dispuestos a poner el hombro para hacer resurgir este hospital y con eso necesitamos apoyo también como población y el respaldo a mi persona por cualquier decisión que se tome la verdad hoy día me hubiese gustado encontrarnos más pacíficamente el equipo de guardia tenido miedo me ha tenido que venir dejando ya el personal para venir a aclararles esta situación por favor no nos dejemos estoy hablando primero no nos dejemos no nos dejemos alarmar por medios que en lugar de informar desinforman no hay un documento oficial todavía que el hospital pasa ni siquiera mi persona ha llegado quien lo tiene la vista la vista tiene la asesoría del hogar respectivo para responder ese documento yo a ustedes les quiero pedir el apoyo para hacer resurgir este hospital para que vuelva a tener el auge que todo es un tiempo debido bueno un tanto ingenuo también la directora del hospital de bellavista seguramente por su digamos por su falta de experiencia no cuando dice no nos dejemos llevar por medios que desinforman el documento existe y usted seguramente ya lo ha visto ya lo tiene así que es obvio que muchos de esta de este complot contra bellavista básicamente el gobierno regional el consejero la directora del hospital estén súper molestos y sus hallayeros y sus troles no sus relacionistas públicos deben estar muy molestos muy incómodos porque es obvio que ellos jalan a sus intereses y se molestan obviamente porque nosotros le hemos publicado esto en exclusiva para nuestros televidentes y para bellavista en principal o sea que esperaba la directora del hospital de bellavista que le llegue un documento una resolución diciéndole sabe que del hospital de bellavista será a partir de la fecha pasará a formar parte del hospital general de jaén el proceso de transferencia se realizará de la siguiente manera es esperaba la directora del hospital cuando en realidad la población de bellavista lo que ha hecho hoy es agradecer la información respecto a esas pretensiones que se jugaban bajo la mesa para claro luego sin consulta a la población emitir seguramente la resolución y luego decir ya se aprobó la transferencia del hospital de bellavista y una vez que está en documento evidentemente dirán ellos aunque bellavista se levante lo que pasa es que ahora se ha quemado totalmente sus malas intenciones de este gobierno regional del gobierno regional que ustedes amigos de bellavista eligieron del consejero regional que ustedes eligieron fernando fernández no y bueno los funcionarios puestos a dedo qué decir de la foránea directora del hospital de jaén diana bolívar que lo único que quiere es plata evidentemente para seguir haciendo de las suyas en esta zona del país y el director de la disa que se ha escondido hasta ahora y no quiere darnos alguna versión al respecto cuando él sabe seguramente como ciudadano de esta tierra que ese tipo de pretensiones de la directora del hospital simplemente son descabelladas el señor cabello sabe que esa pretensión de la directora del hospital es descabellada totalmente absurda y a raíz de esto ya raíz del levantamiento de la población de bellavista que de manera pacífica han dicho no vamos a permitir y que el alcalde distrital también ha dicho eso no debe ocurrir y no va a ocurrir y el resto de autoridades también en la misma postura evidentemente lo que el señor cabellos tiene que hacer es un informe ya no a oscuras ya no con maniobra sino un documento diciendo que evidentemente eso no es posible porque bellavista evidentemente no lo acepta ya no lo acepta ya se enteraron ya se dieron cuenta de la maniobra que estaban haciendo de los documentos que estaban desde el 1 de abril bajo la mesa en la visa y seguramente se quedaron a medio hacer sus documentos ya bellavista no lo acepta escúchenlo entiéndanlo y por lo tanto lo que ellos quieren es que su hospital se fortalezca que llegue más presupuesto que se considere ya a bellavista con su hospital en una unidad ejecutora y por lo tanto bellavista y así como otros distritos de la provincia y del país deberían tener también su propio hospital porque no para tener mejor acceso a la salud de manera que en ese sentido se quemó la película pues no se fregó todos señores del gobierno regional porque bellavista no les va a aceptar al no ser que reacomoden las cosas así como lo ha explicado fernando fernández el día de hoy tratando de salvar las cosas tratando de convencer a bellavista que su intención es mantener el hospital de bellavista y también el centro de hemodiálisis y quimioterapia yo estoy casi seguro que como bellavista no está de acuerdo con que el hospital san javier sea transferido al hospital de jaén el centro de hemodiálisis y quimioterapia nunca lo harán en bellavista no lo harán en bellavista y si lo hacen sería bueno en todo caso que ahora bellavista su lucha sea para que ese presupuesto se invierta en su distrito y que en su hospital en áreas que estén dispuestas se le permita la construcción de el ambiente necesario y adecuado para que allí esté el centro de hemodiálisis y quimioterapia que beneficia toda la provincia de jaén y provincias aledañas entonces si su buena intención era esa pues sin tocar el hospital de bellavista sin transferencia pues háganlo allá y más bien esa unidad que pertenezca al hospital de bellavista no y que ese presupuesto que llegue a través de la unidad ejecutora que se convierta el hospital de bellavista sea manejado allí por las autoridades de ese hospital ya no por la directora del hospital de jaén a ver si hay ustedes que dicen están trabajando por la salud pues deslíguese de eso verdad y que bellavista se ponga en su sitio y diga nuestro hospital sigue aquí y también que ese presupuesto se invierta allí para la construcción de ese de esa unidad de hemodiálisis y quimioterapia y que ese presupuesto pase a formar parte de la nueva y futura unidad ejecutora hospital san javier de bellavista y punto caso cerrado a ver si ustedes no tienen malas intenciones si ustedes tienen la voluntad de ayudar a bellavista hagan eso hagan eso y creo que quedarían mejor con ese pueblo al que ustedes lo iban a afectar en este camino que estaban con la famosa transparencia transferencia vamos ahora con avisos atención invitación a misa la familia quirós cuello invita a usted y familia a la misa de honras de quien en vida fue delicia cuello campo verde que en paz descanse y de dios goce al conmemorar un mes de su sensible fallecimiento la misa se oficiará el día sábado 9 del presente mes a horas 8 de la noche en la parroquia señor de guamantanga en el centro de jaén después de la misa sírvase pasar a su domicilio en calle micaela bastidas 314 la familia agradece de antemano por acompañarnos en este acto religioso mundo llantas jaén tu tienda de llantas y ruedas te da la bienvenida tenemos las mejores ofertas para tu vehículo llantas de todas las marcas seguras eficientes eco amigables y duraderas cambia tus neumáticos en mundo llantas jaén brindamos servicios orientados a tu seguridad como un llante balanceo parchado rotaciones y más ven ahora mundo llantas te ofrece atención personalizada mejor precio y en este mes de abril oferta por cada una de tus compras además si haces enviante completo de tu vehículo llevas una oferta espectacular un soporte para celular en tu carro dentro de tu carro o también un lavado completo de tu vehículo visita mundo llantas pues allí encuentras neumáticos y servicios de calidad te esperamos en avenida mesones muros 1780 nuevo horizonte en jaén más información al 951 094 752 te recuerdo que el colágeno hidrolisado más natural el colágeno hidrolisado más nutricional el colágeno hidrolisado 100% peruano lo encuentras en la red teo salud jaén vive bien teo salud se encuentra ubicado en la calle maría parado de bellido 226 a un costado de este canal el colágeno hidrolisado sabor a mora sabor a frutos rojos en dos presentaciones en pote y en sachet lo encuentras en exclusivo en teo salud junto a la tienda crim norjaén aquí en la calle maría parado de bellido cuadra 2 les recuerdo los beneficios el colágeno hidrolisado mejora la calidad de los huesos mejora la funcionalidad del cerebro reduce el estrés y aumenta la energía actúa como antioxidante reduce dolores articulares fortalece piel uñas y cabello mejora la apariencia de la piel ayuda a regenerar los principales tejidos del cuerpo fortalece el sistema inmunológico regenera los cartílagos de las articulaciones brinda resistencia y elasticidad a la piel entre otros grandes y maravillosos beneficios del colágeno hidrolisado un producto nutricional de calidad que no debe faltar en tu casa todas las familias deben hacer un esfuerzo por tener colágeno hidrolisado de calidad y si es peruano mucho mejor de la empresa teoma que te trae productos de calidad con registro sanitario y por supuesto que son requeridos en todo el perú y en el mundo entero ya sabes el único colágeno hidrolisado más cotizado en el mundo es el que te mostramos en la pantalla y es de la empresa teoma empresa peruana 100% en lo que significa redes de multinivel tenemos a continuación bloque de comerciales volvemos hay más fertilizantes agrobien ayudando a muchos agricultores que cualquier otro fertilizantes para siembra crecimiento y producción de café hasta foliares bioestimulantes para granadilla piña y cítricos no importa cuántas hectáreas tengas los fertilizantes agrobien siempre te ayudarán a lograr tus metas porque nadie sabe lo que tú eres capaz de lograr calle mariscal castilla dieciséis de los seis jaén fertilizantes agrobien para producir bien fertilizantes agrobien ahora con distribuidores autorizados en caceríos y centros poblados somos una botica joven que abrió sus puertas a la población jaena y alrededores somos aaron farma la más económica en botica sarón farma somos felices de atenderlos muy cordialmente para aliviar todos tus males y goce de una buena salud por eso te damos modernos locales y excelente servicio sobre todo buen precio con el respaldo de droguería nororiente farmasal visítanos en calle cajamarca 499 esquina con guamantanga calle saromilla 1647 frente al parque santa rosa y en calle río amazonas 150 altura de la cuadra 24 de la avenida pacamuros jaén aaron farma la más económica te gusta el campo de las comunicaciones quieres incursionar en el maravilloso mundo del periodismo esta es la oportunidad que estabas esperando acércate a visión tv déjanos tus datos personales y forma parte de nuestro equipo de camarógrafos reporteros o vídeo reporteros te esperamos en horario de oficina en maría parado de bellido 201 morro solar jaén tú puedes integrarte a la gran familia de visión tv señal que integra porque en clínica san juan somos más que un gran equipo médico al servicio de la población con más de 10 años presentes en jaén hoy nos renovamos para ti ampliamos nuestras especialidades médicas mejoramos nuestros ambientes de atención con la calidad calidez e infraestructura que nos caracteriza les presentamos nuestra identidad clínica san juan la clínica del pueblo a la vanguardia de la atención médica en la región respetando los protocolos de bioseguridad establecidos para proteger y cuidar a quienes más nos necesitan atención de emergencias las 24 horas llámanos al 956 14 32 56 o 9 92 17 34 64 estamos ubicados en calle tupac amaru 695 morro solar jaén clínica san juan la clínica del pueblo consultorio médico pediátrico medicics jaén del doctor luis alexander canelo dávila especializado en el instituto nacional de salud del niño atiende recién nacidos niños y adolescentes en sus servicios de consulta externa laboratorio control de crecimiento y desarrollo estimulación temprana rehabilitación urgencias emergencias y mucho más el doctor luis alexander canelo con su equipo de profesionales capacitados se aseguran una atención de calidad con calidez consultorio médico pediátrico medicics jaén seguimos ubicados en prolongación guamantanga ochocientos ochenta y uno frente al hospital general de jaén informes y consultas a los números nueve setenta y cinco treinta y tres setenta y ocho cero tres y nueve cuarenta y nueve cuarenta y siete setenta y uno cero cuatro amigo viajero ven y disfruta de la comodidad del nuevo hostal en jaén hostal matilde un lugar diferente perfecto para descansar tranquilamente en habitaciones elegantes y económicas a habitaciones matrimoniales de dos plazas habitaciones dobles e individuales acondicionadas con tv cable wifi ventilación y lujosos baños hostal matilde construido para darles bienestar y seguridad ubíquenos en prolongación manco capac dos y ochenta y cuatro cerca a la avenida oriente jaén consultas y reservaciones nueve siete seis uno seis uno nueve cuarenta y dos nueve veintiuno seis treinta y cuatro nueve cincuenta y seis hostal matilde les da la bienvenida no tienes tiempo para lavar en casa cansado de maltratar tu ropa o no tienes quien te lave la solución está muy cerca de ti en la valux lavandería lavamos tus prendas de todo tipo en telas cueros camusa vestidos de noche de novia zapatillas y otros somos especialistas en lavado de ternos de diferentes telas lavamos cortinas de todas las medidas y servicio de tintorería en general contamos con modernas lavadoras industriales de última generación para la máxima limpieza y cuidado de tu ropa recibirás tus prendas como nuevas planchaditas y perfumadas lava looks lavandería atención de calidad y puntuales en la entrega visítanos en vía 9 pinillos 860 en jaén para servicio delivery llámanos al 0 7 6 7 8 6 5 6 3 lava looks lavandería atención noticia de último minuto mega móvil de la mano con adelantos móvil te otorgan crédito facilito para comprar el equipo móvil que tú prefieres y pagarlo en cuotas mensuales con intereses súper económicos aprovecha esta oportunidad y lleva del celular que deseas mega móvil y adelantos móvil te facilitan tu compra te lo financiamos en las siguientes tiendas mundo movistar mariscal castilla 3 7 5 jaén y planeta móvil mariscal castilla 4 15 jaén mega móvil el gigante de los celulares ciencia tecnología y confianza son las bases de la clínica señor cautivo atención por los mejores especialistas de la región cirugía sin corte laparoscópica doctor john severino astudillo de la ciudad de trujillo cirujanos doctor jose gil guaroc doctor artidoro almestar se realizan cirugías urológicas inecológicas laparoscópicas además el especialista en niños el médico pediatra doctor paulinares falla en gínico obstetricia el doctor edison macavilga salvatierra miembro de la sociedad peruana de obstetricia y ginecología otras especialidades cirugía pediátrica medicina interna cardiología medicina general psicología radiología reumatología servicios de sala de operaciones sala de partos monitoreo materno fetal laboratorio clínico farmacia ecografía general y especializada atención las 24 horas clínica señor cautivo al servicio de su salud calle y quitos número 900 jaén especialidad médica de gastroenterología y endoscopías del doctor yancarlo córdoba lópez atiende enfermedades del tracto gastrointestinal hígado páncreas y vías biliares realizamos procedimientos de endoscopías colonoscopías extracción de cuerpos extraños en esófago ligadura de hemorroides y test de aliento para el control de helicobacter pylori el doctor yancarlo córdoba los espera en el centro médico salud vida calle zarumilla 13 32 jaén citas al teléfono 0 76 78 49 46 celular 9 51 82 31 27 consultorio médico ginecológico san gabriel un nuevo concepto de servicio especializado para gestantes y mujeres en general atención del ginecólogo especialista doctor orlando quispe castañeda en control del embarazo partos colposcopías manejo de lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino con crioterapia y conización infertilidad ecografías obstétricas de mama y doppler 4d operaciones cesáreas prolapsos tumores de útero y ovarios y ahora con servicio de análisis clínicos en nuestro moderno laboratorio aquí se te brinda atención solidaria humana y oportuna visítenos en calle guamantanga 10 85 jaén separe su consulta al celular 9 54 83 93 62 centro médico cardiológico cardio jaén especialistas en diagnóstico tratamiento y prevención de las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos te brindamos atención médica en electrocardiograma riesgo quirúrgico test de esfuerzo ergometría monitorización cardíaca arritmias cardíacas monitoreo de presión arterial estudios de ecocardiografía análisis de laboratorio si has tenido problemas de kobe 19 chequea tu corazón atiende el doctor iván valdeiglesias quispe miembro de la sociedad peruana de cardiología estamos ubicados en calle guamantanga número 11 15 jaén citas al 9 66 91 29 01 centro médico cardiológico cardio jaén cuidamos su corazón estamos presentando el espectador con el auspicio de tienda mundos festival de ofertas centro médico especializado cadilab criptnor productos de calidad a precios inigualables clínica y botica san juan agon farm la más económica de vuelta con ustedes aquí en el espectador periodismo serio al servicio de la verdad aunque digan lo que digan los corruptos no nos interesa los corruptos los delincuentes todos aquellos que les incomodan nuestro trabajo es obvio que van a estar molestos no y que van a usar facebook falsos para estar comentando por ahí eso a nosotros simplemente no nos interesa digan lo que digan hagan lo que hagan de manera que seguimos para adelante no y seguimos avanzando por algo tenemos ya 22 años de trabajo periodístico aquí y todos los corruptos que se han enfrentado a nuestro programa y todos los mafiosos que se han enfrentado nuestro programa han perdido y van a seguir perdiendo porque aquí decimos la verdad porque aquí hablamos con las evidencias en la mano verdad siempre hemos dicho hemos dicho si hablamos que el burro que ingresó al hospital es negro es porque tenemos los pelos así que en ese sentido no se desesperen todos aquellos hay ayeros de diana bolívar jo y del gobierno regional que en redes sociales comienzan a hablar una serie de pestes a nosotros no nos importa pueden seguir hablando lo que quieran crean ustedes facebook de los que más quieran cánsense ahí lógicamente los corruptos tienen esa posibilidad de hacerlo pero a nosotros difícilmente nos pueden tumbar de esa manera creo que nos hemos enfrentado durante estos 22 años y nos seguimos enfrentando a todas las mafias ya todos los corruptos habidos y por haber así que en ese sentido el pueblo es el que respalda nuestro trabajo las grandes empresas que tenemos en la zona los negocios los comercios respaldan nuestro trabajo y es por eso que aquí trabajamos con dignidad no vivimos de limosnas como ustedes los hallayeros de diana bolívar jo vivimos de nuestro trabajo de nuestro trabajo de eso vivimos y por supuesto así como el pueblo digno que vive de su trabajo y entonces a la población no se le pueden mentir y engañar y se le puede dar tregua a todos estos mafiosos y corruptos que se meten en las redes sociales que son claro mantenidos por el hospital de jaén mantenidos por el gobierno regional creen que con eso ya ya van a tumbar este programa se equivocan totalmente están aprendiendo recién lamentablemente sigan haciendo lo que ustedes quieran nosotros vamos a continuar con el programa y les contamos que hoy culminó la campaña médica gratuita cívica organizada por el comando conjunto de las fuerzas armadas en el marco de esta pandemia en coordinación con la municipalidad esta actividad cívica médica se desarrolló en el complejo deportivo de los aromos según los responsables han atendido a un promedio de 5 mil pacientes hoy culminó la campaña médica denominada primera acción cívica por emergencia sanitaria donde se prestó atención a más de 5 mil usuarios por diferentes males de salud que los aqueja así lo dio a conocer la coordinadora de la campaña el día de ayer ha tenido bastante acogida hemos tenido un promedio de 3 mil 300 exactamente 3 mil 317 atenciones el día de ayer el día de ahora como ustedes ven probablemente se vaya a triplicar las atenciones que estamos este teniendo hasta el momento y este hasta las 6 de la tarde tiene toda la población para que se acerque a ser atendida con todas las especialidades más las el tema de las ecografías más el tema del laboratorio y la entrega de medicina rosana ortiz martínez también informó que el objetivo de la campaña fue llegar con este tipo de servicios a toda la población sobre todo a los más vulnerables quienes se han visto afectados por la pandemia del coronavirus el objetivo de esta campaña definitivamente es fortalecer y que la población tenga acceso a estos servicios que difícilmente los podemos tener en los extravicimientos de salud a las categorías entonces este en el marco de la pandemia es que este comando conjunto desplaza todo este este cargamento de personal de salud y personal especializado y todo lo que es el medicamento para poder llegar a las poblaciones más vulnerables bajo este marco de la pandemia y poder este tener acceso a estas especialidades pero cuáles son las especialidades que se han logrado atender en esta campaña realizada en la losa de los aromos la trabajadora de la salud nos lo informa tenemos pediatría tenemos ginecología tenemos obstetricia medicina interna este tenemos neurología tenemos este urología cardiología endocrinología gastroenterología dermatología pediatría oncológica medicina interna medicina familiar el tema de discapacitados también se están certificando a todos los este personas discapacitadas de la provincia que se ha coordinado con omapé de la municipalidad señaló que todos los usuarios que llegaron para descartar ciertos males además de recibir medicina gratuita también lograron realizarse ecografías y radiografías sin costo alguno y la atención en las exámenes las pruebas de laboratorio la medicina es totalmente gratuita seas o no seas tengas algún tipo de seguro no tengas algún tipo de seguro toda la población viene con su número dni o el dni en físico y es atendida la profesional de la salud también informó que los especialistas que prestaron atención médica no solo fueron profesionales de jaén sino también de lima todos vienen del nivel central del comando conjunto de las fuerzas policiales de la salud y del ministerio de salud de la dijer de lima acá también se están acoplando del centro de salud de morros solar especialistas que tenemos como es ginecología no como es este geriatría y este y pediatría también se está acoplando para para poder fortalecer dada la gran cantidad de afluencia que tenemos para el día de hoy vale precisar que en este segundo día de campaña médica al promediar las 12 del mediodía la primera dama lilia paredes navarro visitó los espacios donde se prestaba la atención médica con la finalidad de participar de la ceremonia central si efectivamente la primera dama del país la esposa del presidente pero castillo ha llegado el día de hoy a jaén y estuvo en esta campaña cívica médica organizada por las fuerzas armadas en coordinación con la municipalidad provincial ojalá que esas campañas no fuesen sólo dos días deberían quedarse un poco más tres cuatro una semana para atender a toda la población y no se queden algunos descontentos porque obviamente había gente que quería atenderse y ya no había cupo ya no había consulta creo que deberían para la próxima extender un poco más los días de atención porque son muy importantes no el hecho de tener especialistas médicos y que te brindan una atención pues realmente importante es bueno que ojalá se gestione esto para un retorno próximo y pronto a efectos de que el resto de población que todavía no se atendió pues lo haga en la próxima oportunidad atención quiero presentarte a continuación este aviso publicitario estamos hablando de los productos de la marca nieto vienen desde ica usted amigo amiga que tiene alguna celebración pues no hay nada mejor que realizar el brindis con estas cremas hechas de pura fruta y que además son endulzadas con stevia este producto realmente es extraordinario deberíamos ya en cada uno de nuestras celebraciones compartir con estas cremas o cocteles hechos a base de pura fruta con pisco quebranta y pues endulzado con stevia de tal manera que anímese a compartir anímese a disfrutar los momentos más especiales de su vida en casa con esta calidad de productos de la marca nieto proviene desde ica lo encuentras por mayor y menor en la tienda crimnor jaén en la calle maría parado de bellido número 226 a un costado de este canal haga sus pedidos también a través de servicio delivery recuerde que ahí tiene varios sabores todo a base de de frutas de cacao crema de lúcuma de chirimoya de fresa de café de guanábana también hay lógicamente de coco así también va a encontrar usted la crema de cacao y la crema de bueno en realidad son ocho sabores por el momento que están disponibles para ustedes así que les hago recordar que para sus celebraciones no hay nada mejor que estas cremas a base de vino o peón de pisco quebranta y de pura fruta y además endulzado con stevia ya no hay aquí azúcar ojo eso es importante resaltar no hay nada de azúcar todo a base de stevia estimados televidentes así que no debe faltar también en su casa estos licores tan importantes hoy en día gracias a los emprendedores que nos envían todo este producto desde la ciudad de ica perú ya sabemos que ica pues es conocido en el perú y en el mundo por la elaboración de todo lo que significa vinos cocteles y otros licores de fama nacional e internacional entonces visite la calle maría parado de bellillo 226 o comuniques a través del servicio delivery para más información y si usted desea vinos también encuentras los vinos de la marca nieto sabores en borgoña no en presentación borgoña y en gran rosé luego llegará en higo y mistela que son realmente excelentes productos para jaén y el nororiente del perú en la tienda crim nor también te ofrecen el alcohol puro y el alcohol alcanforado de 96 grados ojo los precios han reducido un poquito ojalá sigan bajando y es que a nivel de estos productos no hay acaparadores todavía en el perú pues no por lo tanto los precios se mantienen e incluso bajan unos céntimos porque cuando hay acaparadores en el perú no como el tema del azúcar por ejemplo que ha subido demasiado como el tema del arroz como el tema del aceite como el tema del pan no del pollo entonces como no están de acuerdo con el gobierno los acaparadores los grandes empresarios y dueños del país no están haciendo que esto suba cada día para decir que es el gobierno el culpable y por lo tanto saquen a castillo de palacio de gobierno y que pues lo saquen del poder para que ingrese a alguien que esté a sus intereses y le siga permitiendo que sean empresarios que hacen monopolio y que ellos son los dueños de todo no entonces hoy en día definitivamente con la intervención de el ministro el ministro torres el primer ministro que ha dicho que va a presentar un proyecto de ley para allá no seguir permitiendo más monopolio o oligopolio de los productos no entonces por eso es que los empresarios dueños que se creen dueños del perú pues se asustan están desesperados y entonces hacen acaparamiento y generan especulación y por lo tanto aumentan los precios para hacer quedar mal a este gobierno también en cierto medida en cierta medida eso es lo que está pasando en cambio en estos productos todavía no hay ese tipo de monopolios o sea no hay un solo dueño aquí hay bastantes dueños que son varios emprendedores emprendedores en el perú por supuesto a nivel de norte centro y sur de tal manera que el alcohol por ejemplo se mantiene en su precio tanto en la pandemia como ahora estamos digamos experimentando que el alcohol siguen en su precio incluso como les reitero ha bajado unos céntimos el alcohol de 70 grados y el alcohol de 96 grados no como que hay algunos que quieren hacer también el monopolio pero como hay otros como hay competencia pues allí lógicamente se tiene que tener utilidades pero lo que es correcto y no afectar el bolsillo de la ciudadanía no igualmente en el alcohol en gel aparecido empresarios en todo el perú que elaboran alcohol en gel y tienen su registro sanitario y por lo tanto se mantienen sus precios al alcance de todos así que de esa manera también la población no se ve digamos afectada en su economía porque si se tratase de un gobierno que no está actuando como corresponde y como algunos dicen algún digamos que deberíamos tener incremento de precios pues elevadísimos en todos los productos y si efectivamente pues entonces eso es lo que ya estuviera sucediendo o sea que todo estuviera por las nubes los precios sinceramente en nuestro país ya nos estamos dando cuenta cada día como es la actitud perversa de aquellos grandes acaparadores de productos no de tal modo que por ejemplo tienes allí también otro producto en la tienda crimnor el aguardiente cogollo el aguardiente cogollo un excelente producto recomendado estimados amigos es peruano 100% para casos de hipertensión o también exceso de colesterol para el sistema circulatorio y el corazón es un potente agente contra virus combate la gastroenteritis comprobado combate la gripe comprobado combate la tos comprobado combate la natural no el aguardiente cogollo ahora nuestros emprendedores de la zona ya te traen una presentación muy bonita con registro sanitario como corresponde y pues con todas las autorizaciones respectivas entonces tenemos un producto además envasado en botella de vidrio como debe ser y el aguardiente lógicamente mantiene su calidad desde que sale de todo este proceso de elaboración en su planta de tal modo que en crimnor encuentras productos exclusivos de calidad a precios inigualables visita la tienda en maría parado de bellío 226 a un costado de este canal necesita servicio delivery llama al nueve ochenta y uno cero setenta y cuatro dos noventa y nueve o también escribe al whatsapp en el mismo número para la atención vía servicio delivery crimnor productos de calidad a precios inigualables ahora vamos con la visita de la primera dama lilia paredes a jaén justamente en el marco de la campaña médica cívica realizada en la loza deportiva de los aromos del sector de morro solar la primera dama de la nación lilia paredes llegó a jaén para supervisar la campaña cívica organizada por el comando conjunto de las fuerzas armadas en coordinación con la municipalidad provincial y otras entidades estatales la esposa del presidente pedro castillo inspeccionó el acceso gratuito a servicios especializados de salud a la población más vulnerable a cargo de profesionales de salud de 25 especialidades lilia paredes realizó un recorrido por los diversos consultorios instalados en el complejo deportivo de los aromos a su paso un grupo de personas desde las afueras del recinto le pidieron que el gobierno se pronuncie en torno a los escándalos de corrupción en la región la corrupción la corrupción en la mujer jaén que está en un momento huele a purificación las denuncias están en lima que se vuelven en la región de cajamarca el señor mesías que vara no hace nada es un corrupto que me denuncie que se investigue que se haga un control que se haga un control que se haga un control una fiscalización de las cuentas de las cuentas bancarias que se haga una que se hace con el dinero que sobra de la mujer jaén durante su discurso la primera dama de la nación felicitó el trabajo coordinado entre las instituciones del estado que hicieron realidad la ejecución de esta campaña durante estos días en jaén es un equipo muy importante el que hacen estas campañas no es solo una o dos personas son muchas las personas que trabajan en estas campañas sabemos que estamos haciendo por encargo del presidente y reciban el saludo también de él él hubiera querido estar acá pero ahora está en otra reunión en Puno y tuvo que ir pero a pedido de él se ha solicitado que se hagan las campañas a nivel de todo el Perú sabemos que en todo el Perú hay mucha pobreza y hay personas que no en vez no tienen no tienen el espacio de concurrir de repente a una posta a un hospital pero gracias a Dios que se están dando estas campañas y con todas las personas que ya lo mencioné gracias a todos ustedes y que sepan disculpar por estos pequeños días que de repente no hay muchos días porque sabemos que también se va a hacer en otros sitios más pero en estos días que está aquí la campaña aprovechen a lo máximo y vengan todos los que pueden atenderse vengan a atenderse que acá les atienden les ven y todavía les dan su medicamento y eso es muy fructífero para todos ustedes a su turno el alcalde provincial Francisco Delgado Rivera resaltó las acciones interinstitucionales que se llevaron a cabo para acercar los servicios de salud a los más necesitados tenemos información que estamos ya abordeando las 20 mil atenciones aquí solamente en Jaén y esto refleja el acercamiento que tienen nuestras fuerzas armadas directamente con nuestra población más necesitada recordemos que estamos saliendo de dos años de pandemia donde estas enfermedades no fueron atendidas por la pandemia misma y hay un embalse de atenciones urgentes que atender y que bien que las fuerzas armadas con nuestro ejecutivo y con todas las autoridades instituciones presentes acá también en la provincia de Jaén lleguemos a los que más necesitan y por eso un aplauso por esta campaña cívica y solicitamos solicitamos primera dama que usted interponga sus buenos oficios para que regrese la campaña cívica a Jaén ¿Estamos de acuerdo que regrese? ¡Sí! ¡Sí! Bien y queremos que regrese por 5 días y vamos a dar todas las facilidades acá Durante su visita a nuestra provincia la primera dama evitó conversar con los medios de comunicación local y pronunciarse en torno al pedido para que su esposo renuncie al cargo la campaña cívica de salud congregó a miles de familias en esta parte del país que han tenido dificultades de acceso a los servicios de salud por barreras económicas durante esta pandemia por ejemplo este tipo de actividades este tipo de campañas debería realizar el hospital general de Jaén eso debería hacer Diana Bolívar Ho teniendo tantos médicos especialistas con buen sueldo oiga, es para atender a toda la población de Jaén y que Jaén digamos hasta por turnos deben llegar al hospital para estar atendiéndose como corresponde en la salud como si esta campaña médica con 20 especialidades creo, ¿no? algo así pues ha tenido una acogida enorme incluso hay pacientes que han quedado todavía solo por consulta solo por consulta claro que es gratuita pero el hospital si acaso no es del Perú si acaso no es de los peruanos si acaso no tiene más de 100 millones de presupuesto como para atender a toda la población de Jaén ¿qué tan difícil es para el gobierno regional con su directora Bolívar Ho reivindicarse con Jaén y hacer estas campañas gratuitas porque los médicos son pagados por el Estado con la plata de todos los peruanos y peruanas de tal manera que teniendo tantos especialistas allí y algunos de estos que ni siquiera pues atienden creo un solo paciente al día ¿no? porque la gente no acude al hospital por miedo la gente no acude por mala atención entonces salgan del hospital hagan una campaña gratuita una alianza con la municipalidad con el ejército pongan a disposición sus médicos y hagan algo por la salud de la población pero difícilmente esperar eso de la directora Bolívar Ho pues ¿no? eso es imposible si la gente no va a su hospital porque tienen temor porque no les atienden bien porque solo al inicio al ingreso los vigilantes los tratan mal a la gente peor pues más allá donde solamente pasa el paciente y no está acompañado de algún familiar y así por el estilo testimonios enormes entonces ustedes salgan a buscar a los pacientes salgan y hagan campañas fuera del hospital y al menos con eso van ustedes a ir consiguiendo la la confianza del pueblo nuevamente a efectos de que ese hospital sea útil para la salud de la población entonces yo reitero que estas campañas médicas cívicas que se han realizado aquí en Jaén que seguramente están invirtiendo bastante dinero del Estado que al final es dinero del pueblo a buena hora que se haga pero debe ser más tiempo más días ¿no? o sea instalar toda una cantidad de carpas y todo lo demás por dos días creo que más es el trabajo un día de instalación y otro día de desinstalación ¿no? entonces una semanita creo que le haría muy bien a toda provincia para efectos de que tengamos la población de las zonas rurales que no son atendidos también por el sector salud de manera oportuna como corresponde entonces si es que el gobierno central regional viene desde Lima para hacer campañas aquí en Jaén es porque sabe que el gobierno regional de Cajamarca y el sector salud son ineficientes son incapaces porque no están atendiendo al pueblo como corresponde y es por eso que la primera dama está enfocada en este servicio y en este trabajo porque seguramente ellos saben y conocen de buena fuente que al gobierno regional de Cajamarca le importa un pepino la salud de la población y peor a sus funcionarios incapaces que tiene en las instituciones como la DISA como el hospital ¿no? que ahora teniendo tantos médicos no pueden hacer una sola campaña fructífera una sola campaña que sea realmente de aliento para la población en temas de salud vamos ahora con el siguiente aviso invitación a misa atención invitación a misa la familia Céspedes Torres invitan a usted y familia a la misa de honras de quien en vida fue Alejandro Céspedes Araujo que en paz descanse y de Dios goce al conmemorar un año de su sensible fallecimiento la misa se oficiará el día sábado 9 del presente mes ahora 7 de la noche en la iglesia San Luis Gonzaga sector de Morro Solar la familia agradece de antemano por acompañar en este acto religioso Electro Oriente recomienda respetar las distancias mínimas de seguridad para evitar accidentes eléctricos incumplir las distancias de seguridad atenta contra la seguridad pública y la integridad física de las personas los accidentes eléctricos ocurren por negligencia de los usuarios o por falta de medidas de seguridad en las instalaciones eléctricas donde dentro y fuera del hogar en este sentido Electro Oriente brinda recomendaciones sobre distancias mínimas de seguridad para evitar accidentes o incluso pérdida de vidas humanas el gerente regional de Electro Oriente Amazonas Cajamarca Justo Estrada León precisó que respetar la normatividad de seguridad ayudará a salvaguardar a la población y a reducir los riesgos en accidentes eléctricos la primera recomendación es evitar manipular varillas fierros tubos de metal o cualquier objeto cerca de las redes eléctricas ya que corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica con consecuencias mortales tener cuidado en construcciones de viviendas las distancias mínimas de seguridad entre las edificaciones y líneas de media tensión son de 2.5 metros en horizontal y 4 metros en vertical no está permitido construir viviendas debajo de las instalaciones eléctricas si alrededor de una casa los árboles se encuentran cerca de las líneas se recomienda adoptar las medidas de poda o tala de árboles además el código nacional de electricidad prohíbe totalmente colgar publicidad o propaganda política de fiestas u otras actividades son los o las recomendaciones de electro oriente generando progreso seguimos con más aquí en el programa la presidenta del directorio de la sociedad de beneficencia de jaén paola hoyos coronel informó sobre las actividades que cumplirán como beneficencia en el marco de la semana santa desde la sociedad de beneficencia jaén a vísperas de los días festivos religiosos por semana santa la arquitecta paola hoyos coronel anunció un descuento del 50% en el arreglo de sepulturas nichos y mausoleos además de campañas de limpieza por semana santa también invitar a todas las personas que vengan igual con las mismas medidas de bioseguridad y sobre todo también decirles que pueden venir arreglar sus tumbas y todo eso porque también hay un porcentaje ya de descuento el área administrativa a través de su área comercial este ha programado que sea el 50% de descuento para lo que es las mejoras de sepulturas este de sus nichos y todo eso para que puedan seguir arreglando ¿no? y a nosotros como sociedad de beneficencia con los trabajadores también que están haciendo aquí campañas de limpieza dentro de la misma del mismo cementerio la presidenta del directorio informó además que con el apoyo del párroco de fila alta también se desarrollarán algunas misas religiosas en la capilla del campo santo y se pondrá a la venta los emprendimientos de las niñas de la casa hogar Gladys y Ubaldina si estamos ya coordinando con el padre Walter Crispín de acá de la iglesia de la fila alta para que se realizan algunas misas ya los vamos a estar ya también informando a través de nuestras redes y también quizás a través de ustedes en las cuales también nosotros dentro de la misma del mismo cementerio estamos trabajando un plan piloto con las niñas de la casa hogar Gladys también con las niñas de la casa Ubaldina en el cual están haciendo muchos emprendimientos muchas manualidades en alusión a Semana Santa y también vamos a poner a la venta lo que son plantitas de nuestro vivero y algunas cositas también de nuestros adultos mayores que son emprendimientos de ellos para poder ser vendidos acá y bueno facilitarles a ellos también la ayuda de la venta de sus emprendimientos y de esa manera también ese dinero va directamente a ellos Paola Hoyos dice esperar que la población pueda reaccionar positivamente a este plan piloto pues el dinero recaudado será en beneficio de mejorar la calidad de vida de estos grupos vulnerables si estamos haciendo un plan piloto que sea por Semana Santa aquí ya que todos son emprendimientos en alusión a Semana Santa por parte de nuestras niñas de adultos mayores y bueno de esa manera vamos a ver cómo responde también la población con ellos porque estos son es un dinero que directamente los va a apoyar a ellos y por eso estamos invitando a la población también a adquirir esos productos en la entrada del cementerio también vamos a coordinar con el padre Walter Crispín para que en la entrada por estos días estén vendiendo los rosarios biblias y todo también lo que la parroquia ofrece que también apoya mucho a su comedor nuestros adultos mayores también realizan sus emprendimientos durante todo el año y ellos ellos ponen a la venta sus productos en el segundo nivel de la sociedad de beneficencia en el edificio administrativo que está ubicado en el centro al costado de la iglesia ellos ahí están vendiendo sus hamacas y también todos los productos que están ellos realizando para que ellos mismos sean útiles ante la sociedad como ellos mismos se sienten así y bueno pues gracias a Dios también agradecemos a toda la población que han sido muy bien recibidos por la población recordemos además que en el interior del cementerio general señor de Guamantanga también se oferta una diversidad de plantas y lo mejor lo puede adquirir a un precio por debajo de lo que se ofrece en el mercado ahora tenemos por ejemplo señoritas calanchoes que recién nos han llegado un promedio de 300 calanchoes de diferentes formas tenemos también acá plantas así suculentas tenemos rosas geranios y cactus tenemos para ofrecerles al público ¿desde qué precio podemos encontrar las plantas? desde 5 soles son cómodas acá en el Ibero Solidario 5 soles y llevas una planta muy hermosa creo que acá está el 50% que cuesta en el mercado se hace una invitación a todo el público que vengan para acá atendemos desde 8 a 1 y de 2 a 5 de lunes a viernes la invitación está hecha si usted visita en estos días de Semana Santa a sus seres queridos que descansan en la gracia de Dios tenga en cuenta las actividades que desarrollará la Beneficencia Jaén y apoyemos los emprendimientos en estos días de Semana Santa ocupémoslo para meditar y reflexionar días sagrados en que recordamos la pasión sufrimiento muerte y resurrección de Jesús agradezcamos por su infinito amor estos días hay que reflexionar hay que unirnos más que lamentablemente esta pandemia no haya pasado por desapercibido quizás por nuestros corazones no seamos mejores personas hay que ser tolerantes hay que ser solidarios porque esta pandemia nos está dejando muchas crisis muchas crisis económicas hasta la crisis política misma que estamos viendo y quizás que nos está afectando pues a toda la población a todas las personas que visitan el Cementerio Salmier de Guamantanga durante estos días de Semana Santa háganlo por favor en orden con su mascarilla con su lavado de manos no traigan niños al cementerio no traigan adultos mayores al cementerio ya que ellos son muy frágiles porque esta enfermedad lastimosamente continúa y no solamente es esta también hay otras enfermedades de gripes que están dando frente a nuestros niños así que por favor hay que cuidarlos también mucho a ellos perfecto ahí están entonces ya las recomendaciones de la sociedad de beneficencia respecto al uso del cementerio en la próxima Semana Santa ahora tengo una buena noticia para todo Jaén y alrededores para Bagua Cubamba Cutero San Ignacio y todos los pueblos que nos ven una noticia excelente para los varones pero también para las mujeres llegó desde Colombia esta píldora del amor para mejorar la salud sexual tanto en hombres y mujeres es muy importante evidentemente mantenerse bien con nuestra salud sexual pues estamos hablando del PowerSec un producto natural un producto de calidad reconocido en el Perú y en el mundo y ahora ya lo encuentras en la tienda KripNorjaen veamos el video les cuento que los estudios constatan que ciertas plantas y especias de alimentos tienen beneficios para la vida sexual de hombres y mujeres potenciando el deseo y mejorando la vascularización también es cierto que el cerebro juega una parte importante para poder alcanzar el clímax hace unos meses descubrí que PowerSec una pastilla hecha de componentes afrodisíacos que mejora tu desempeño sexual y te da más placer no tiene contraindicaciones porque es 100% natural solo necesitas tomar una pastilla media hora antes del acto sexual como esta y te aseguro que tu vida sexual y de tu pareja mejorarán muchísimo adquiere estos productos en calle María Parado de Bellido 226 a un costado de visión Teveja en Kripnor productos de calidad a precios inigualables ya sabes entonces la tienda Kripnor está a disposición de todos a partir de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche visiten la tienda Kripnor ahí encuentran por supuesto los productos de calidad y a precios inigualables para todas las personas que desean obviamente mantenerse bien en todo lo que respecta su salud sus órganos vitales y ahora con esos productos naturales lógicamente en cuanto a lo que significa la salud sexual definitivamente una maravilla vamos ahora con la pausa y volvemos con lo último del programa Cementerios Nuevo Mundo el primer parque ecológico en Cajamarca hacemos más fácil el viaje más difícil contamos con más de 22 años de experiencia ahora estamos en el cruce al distrito de Bellavista provincia de Jaén brindamos los servicios de sepultura en tierra mausoleos familiares nichos para adultos y niños a perpetuidad con precios al alcance de todos y facilidades de pago tenemos seguridad las 24 horas del día nuestras oficinas están ubicadas al interior del campo santo cementerios nuevo mundo una oración y un recuerdo nadie es eterno en el mundo clínica Ebenezer la roca del socorro oferta un gran equipo médico especializado y certificado bajo los más altos estándares de calidad brindando a nuestros pacientes un diagnóstico integral en las siguientes especialidades medicina general pediatría ginecología cirugía medicina interna otorrinolaringología gastroenterología dermatología nefrología psiquiatría psicología y obstetricia servicio de sala de operaciones sala de partos laboratorio clínico electrocardiogramas farmacia ecografía general y especializada consulta y citas las 24 horas del día 961 672 279 076 601 472 calle Garcilaso de la Vega 407 Jaén los problemas digestivos pueden generar complicaciones a largo plazo por eso es importante tener un diagnóstico integral en el centro médico gastrojaem y gastro team del doctor Joel Montesa médico especialista en gastroenterología servicios de colonoscopía sin dolor endoscopía ecografía abdominal extracción de cuerpo extraño test de aliento para tratar enfermedades del tracto digestivo y órganos asociados cáncer de estómago hígado y esófago agende su cita al 939 89 69 25 y al 996 18 33 73 le esperan en calle Garcilaso de la Vega 441 y calle Lambayeque detrás del centenario 51 centro médico gastrojaem y gastro team exclusivos en gastroenterología centro integral de especialidades del norte evaluación de sorderas zumbidos y mareos endoscopía de oído nasal y laringe cauterización de sangrado nasal y otros procedimientos cirugías de nariz desviación del tabique amígdalas y otros cirugías de próstata con y sin corte cálculos renales disfunción eréctil prostatitis incontinencia urinaria cáncer de próstata cáncer renal y enfermedades de transmisión sexual amplio laboratorio clínico ubícanos en Girón Hospital 256 Jaén centro integral de especialidades del norte porque educar nunca fue tan desafiante como hoy el colegio militarizado Marco Jara Esquenone vio la oportunidad de reinventarse y superarse siendo nuestros cadetes los principales autores de la formación somos más que una enseñanza educamos para el mañana promovemos el crecimiento de la autoestima y hoy tu salud es nuestra prioridad un ambiente saludable te espera sé parte de la mejor educación nuestra misión no se detiene matrículate ya 12 alumnos por aula no te quedes sin tu cupo agua purificada O3 cuida tu salud y la de tu familia presenta su nueva bebida rehidratante O3 pídalas en su distribuidor exclusivo en Jaén Camacho Distribuciones llámanos o escríbenos a los whatsapp 984-687-564 y 928-138-304 estudia secundaria en corto tiempo en el SEBA Miguel Ángel Cornejo en un año terminarás dos grados en la modalidad del ciclo avanzado semipresenciales asistiendo solo sábados y domingos trabajamos con módulos virtuales y didácticos con monitoreo del docente brindamos talleres de computación y filmación de audio y video matrículas abiertas para mayores de 18 años en el primer periodo promocional inicio de clases mes de marzo 2022 visítanos en esquina Marieta y Universidad 898 Morro Solar Jaén separe su vacante ya SEBA Miguel Ángel Cornejo Estás viendo El Espectador TV Edición Central De vuelta con ustedes aquí en El Espectador ya en el bloque final del programa El bono agrario Los agricultores debieron inscribirse para efectos de ser beneficiarios o participar de este beneficio hasta el 15 de abril había un plazo sin embargo de manera sorpresiva ya se ha cerrado la inscripción Los agricultores o los ciudadanos que hoy llegaron a la agencia agraria encontraron esa mala noticia y evidentemente mostraron su protesta su disconformidad con estas medidas Desde la agencia agraria la explicación fue que ha habido mucha recarga laboral y que por eso han tomado la decisión de cerrar las inscripciones para el bono agrario Nos enteramos en la siguiente nota todos los detalles De la agencia agraria no una persona encargada nos ha dicho que se cerraron así simple y llanamente nada más se cerraron y punto Inscripciones para el bono agrario ya se cerraron fue la frase que molestó a los agricultores de la provincia de Jaén quienes llegaron desde muy temprano a la agencia agraria para formar su fila lograr inscribirse y así conseguir este subsidio para fertilizantes Ayer la cola estuvo larguísima venimos las agricultoras y la persona encargada nos dijo que vinieramos bien temprano el día de hoy ahora la gente está desde las 4 de la mañana haciendo la cola hay varios que al ver un letrero que dice ahí inscripciones para el bono agrario ya se cerraron entonces la gente es el malestar que siente ¿por qué no avisaron ayer? No sabíamos nada para hoy día porque estaba estipulado hasta el día 15 no sabían nada por eso venimos aquí a hacer la cola de temprano y nos hallamos con la sorpresa que está con el cartel que dice que se cierra el día de hoy sí sabía unos pez que están atendiendo para la inscripción del bono agrario pero que iba a pasar hasta el 15 pero resulta que ayer han venido a hacer atenderse pero han dicho que hoy día madruguen porque ayer no ha habido tiempo y resulta que ahora nos encontramos con la sorpresa que hay aquel escrito ahí ubicado que ya hoy día ya no no se atiende los campesinos de las zonas como el Aurel Alto las Delicias y la Palma Central expresaron su malestar por cuanto refieren que nadie avisó con anticipación sobre esta medida más aún teniendo en cuenta que las inscripciones se deberían cerrar el 15 de abril y hay otro punto más de que nosotros como agricultores hemos optado para poder comunicarse a la persona encargada en Cajamarca y hemos conversado con el ingeniero Romero Díaz y él nos ha dicho bien claro que las inscripciones no están cerradas entonces no entendemos por qué acá ponen un papelito ahí que ya se cerraron las inscripciones y además que las inscripciones están previstas hasta el 15 ¿verdad? hasta el 15 toda la prensa lo sabe que hasta el 15 dieron las ampliaciones pero lamentablemente pues no entendemos acá ya deben decir con anticipación hasta tal fecha y nada más entonces ya nadie viene porque venimos de lejos somos campesinos agricultores y venimos gastando usted sabe del campo de lejos para venir ya impone y gasta pero el plazo era hasta el 15 de este mes de abril no se sabe si será cierto ayer estaban diciendo que estaba un poco lento el sistema que por eso no podían atender no sé si será verdad algunos de ellos precisan que estas gestiones las vienen realizando desde hace algunas semanas pero al ser observados sus expedientes tienen que regresar en sus tiempos libres bueno yo he venido antes pero lo que pasa que mi documento lo rechazaron y por lo cual fue la demora que estoy viendo hoy bueno pero nosotros como del campo creo que ellos viven por nosotros y deben de trabajar para que nos den una salida nosotros también sino de donde están pagados ellos sí pero a veces uno no está enterado y también a veces no hay tiempo pero hasta el 15 no creo que no puedan cerrar todavía las inscripciones por su lado Antonella Torres Guevara empadronadora del bono agrario informó que esta medida se tomó debido a la recarga laboral que tiene que se decidió cerrar la inscripción para cumplir con la actualización en el sistema de los ya suscritos bueno nosotros solamente seguimos reglas lo que pasa es que ellos no comprenden las semanas pasadas todo el mes de marzo casi las últimas semanas del mes de marzo hemos tenido diario 200, 300 productores bueno que yo soy sola entonces imagínate hacerme con 200, 300 productores diarios yo no podía el sistema por persona me demora 30, 40 minutos por persona entonces 200, 300 yo no me iba a alcanzar jamás en la vida lo que yo hacía era sacar documentaciones escanear sacar información y todo me lo llevaba para luego subirlo al sistema todo, todo, todo eso pasaba en todas las provincias si gustan podían preguntar porque todos tenemos ese inconveniente tengo más de mil, 800, mil no, 800 o mil documentaciones por subir al sistema el sistema nos cierra en el día 15 ¿cuántos días nos quedan? menos de 10 para poder subir los documentos por día subimos 30 hasta 40 máximo por día hasta el 15 no nos vamos a avanzar y peor yo soy solita como le digo acá han habido ayudantes sí, me han estado ayudando dos días dos señoras porque yo no me he alcanzado con tanta gente pero también me ayudaban a sacar documentación documentación nada de subir al sistema yo tengo que subir todo el sistema todo ya me pasaron incluso ayer las señoras sus documentos todo tengo que subir al sistema entonces mis superiores bueno no mi jefe nos dijeron que demos por terminada ya los registros de empadronamiento porque imagínate si yo sigo empadronando a los superagricultores en qué momento voy a subir mi documentación también indicó que este comunicado fue puesto desde la semana pasada a fin de que los agricultores puedan tomar sus precauciones pues muchos de los solicitantes llegan con documentación que es observada bueno sí pero a estas alturas ya no se podría contratar personal nada más estoy yo acá pero sí se las ha dicho la verdad son productores que vienen recién o que nunca han venido que recién recién están viniendo porque la gente desde diciembre están acá y han tenido tiempo ahora sí ellos tienen errores para que corrijan sus documentos y ya no les queda tiempo también se lo van a agarrar con nosotros porque bueno lamentablemente algunas personas son así entonces lo que yo yo he tratado todos los días es de de atenderlos de empadronarlos pero también comprendan ese lado que no no puedo no puedo sola subir tanta documentación hasta esa fecha no se va a poder es imposible que la próxima semana se cierran definitivamente los en sí le hemos cerrado esta semana pero bueno la gente sigue viniendo y yo estaba atendiéndolos yo estaba atendiéndolos a todos como le digo ayer me quedo hasta las 6 y media casi 7 incluso he traído a una persona que me ayude porque no se puede pues no y me parece haber escuchado al señor que dijo que sí que había largas colas que no se les atiende eso es imposible yo me quedo hasta tarde el señor es consciente me quedo sola porque yo acá acá empadrono sola vale precisar que hasta el cierre de este informe se tuvo a conocimiento que desde la agencia agraria se habría dispuesto a seguir atendiendo hasta el 15 de abril tal cual lo estipula la norma ahora se espera se pueda otorgar un plazo adicional para lograr subir toda la información al sistema bueno ojalá se reconsidere la atención a la población que asiste a la agencia agraria creo que lo principal es atender a todos porque es un beneficio del estado y debe beneficiar a la mayoría eso de que hay recarga laboral y tanta cosa descuento pues son empleados del estado y tienen que ver la forma como atender a la población invitación a misa atención la familia Céspedes Torres invitan a usted a la misa de honras de quien en vida fue Alejandro Céspedes Araujo quien paz descanse y de Dios goce al conmemorar un año de su sensible fallecimiento la misa se oficiará el día sábado 9 del presente mes ahora 7 de la noche en la iglesia San Luis Gonzaga sector de Morro Solar la familia agradece de antemano por acompañarnos en este acto religioso vamos ahora con lo último del programa y está referido a esta crisis que se viene nuevamente comenzando a alterar después de lo que han realizado en las carreteras del país y en diversas ciudades donde evidentemente hay activistas de ambos lados ahora y es que para nosotros está clarísimo el panorama como los congresistas golpistas en el congreso no lograron vacar a Pedro Castillo porque para ellos pues Pedro Castillo ya no debe estar en palacio de gobierno ellos detestan a Pedro Castillo porque ellos son de la clase achorada de la clase pituca de la clase alta de la clase política corrupta que han estado acostumbrados a vivir de nuestro dinero de nuestra plata entonces en el congreso de la república con los anteriores congresistas Jorge del Castillo Mulder Velázquez Quetzquén recuerdan no Víctor Andrés García Belaunde y tantos otros vividores de la política fujimoristas de Acción Popular de Lapra y de otros pues se han acostumbrado a vivir de nuestra plata por años entonces ahora que están afuera evidentemente ya no están recibiendo lo que deberían pero siguen haciendo obviamente sus grandes negocios con el Estado pero este gobierno les ha puesto un alto este gobierno lamentablemente les ha puesto el parche y ya como que los negocios grandes de los políticos corruptos está estancado ahora entonces lo que ellos están haciendo ver la forma como tumbarse a Castillo se infiltraron por ahí a una Karen Lin López para ver como sacan información y ahora la han convertido ya en colaborador eficaz al parecer para tumbarse a Castillo según dicen pero lo importante sería que en estos ocho meses de gobierno ya le demuestren a Castillo le digan esto es así con evidencias con pruebas eso es lo que estás metiéndote al bolsillo por lo tanto eres un corrupto le demostraran pues no le pueden demostrar absolutamente nada solamente palabras y obviamente que Castillo también creo que en algunos casos se ha equivocado mucho y le ha dado mucha cabida a los sobrinos por un lado y a otros familiares que bueno pues al saber que el tío está en el gobierno ellos al parecer han ido por ahí sacando ventaja como ocurre en todas partes los gobiernos regionales en los gobiernos provinciales también sucede lo mismo así que eso no es novedad entonces hay algunos familiares que se exceden pues y no cuidan la imagen de su familiar que está en el gobierno en este caso de Pedro Castillo pero en sí en sí más allá de los 20 mil dólares que le encontraron al señor Pacheco en los servicios higiénicos en Palacio de Gobierno en su oficina no ha habido más no ha habido más cosas o sea no le pueden demostrar más cosas graves a Pedro Castillo hasta el momento o sea no le pueden no lo pueden acusar de corrupto directamente porque no tienen pruebas que gente de su entorno haya estado negociando cosas así probablemente que lo investigue pues el ministerio público que logre acusarlos pero con pruebas no no porque digan los de acción popular o no porque digan los de los congresistas del porqui no porque digan los congresistas de Avanza País o los de fuerza popular los fujimoristas no por eso sino con pruebas con evidencias aquí has robado y esto es lo que has hecho así con cosas claras hasta el momento al menos a Pedro Castillo no le han demostrado a no ser que muy pronto ya saquen la bomba y si eso ocurre pues Pedro Castillo ya fuiste tienes que irte a tu casa pero mientras no te demuestre que has robado o que has metido la mano y como él asegura obviamente seguirá con la frente en alto y los golpistas seguirán rascándose dándose contra el suelo contra la pared lo que quieran ¿no? porque no van a poder demostrarle nada y entonces como no han logrado en el congreso y como todavía no logran a nivel judicial tumbarse a Castillo lo que están haciendo ahora es meterse en la protesta social utilizando sus grupos su gente para levantarse contra Castillo generar la convulsión social y decir ya este gobierno no da para más de manera que incluso los grandes medios de comunicación en Lima hacen transmisiones día tras día y una sola palabra que digan de más los ministros o el presidente lo tocan durante todo el día ¿no? como un hecho que supuestamente pues daña la dignidad de los peruanos y cosas así cuando hay temas más importantes que destacar lógicamente pero en fin creo que es parte del plan B que estaban ellos planificando como decía Marta Moyano ¿no? en el audio que se ha filtrado y ha salido ya a los medios y que obviamente los medios grandes que están con la oposición no lo han difundido en absoluto pero Moyano dice ya la estrategia para vacar a Castillo está solo que no se dice no hay que decirlo entonces ellos tienen el plan B y el plan B es utilizar a la población es hoy en día con los grandes empresarios con los monopolios incrementar los precios por las nubes seguir aumentando el costo de vida y que la población se desespere y salga y diga ya sale Castillo no puedes ¿no? pero no nos damos cuenta que al final pues evidentemente los grandes monopolios van a seguir sacándonos la plata del bolsillo a su antojo peor aún todavía cuando llegue un gobierno de su entorno de su gusto ¿no? ahí simplemente van a ser de las suyas como lo han hecho durante décadas en mi opinión evidentemente el gobierno de Castillo tiene deficiencias tiene problemas y es que si no te dejan gobernar todos los días te atacan y todos los días te sacan un tema otro tema otro tema obviamente Castillo también no se ha creo que no se ha asesorado bien y ha ido cometiendo una serie de errores pero no son motivo obviamente para que lo puedan vacar o para que lo lo destituyan del gobierno ¿no? o sea son temas que se corrigen y los ha corregido y ha pedido disculpas y ha pedido perdón por sus exabruptos y sigue en su gobierno ¿no? de tal manera que no sabemos a qué nivel hasta dónde va a llegar los grupos de los golpistas porque ya la protesta social como que está disminuyendo también y entonces la gente como que comienzan a pensar y a reflexionar y a decir oiga no aquí el congreso es el problema los congresistas de la república son el problema son ellos los que no están dejando gobernar son ellos los que no están trabajando es decir son los perros del hortelán no trabajan ni dejan trabajar por lo tanto es el congreso de la república el que ya va por más del 80% de desaprobación y ese congreso de la república debería ser cerrado y claro si es que se demuestran hechos claros en el caso de Castillo deberían irse todos ¿verdad? pero mientras que a Castillo y a alguno de su entorno no le demuestren pues que está metido sinceramente en actos de corrupción difícilmente van a poder sacarlo pero el congreso si está manchado ese congreso debe irse pero en fin tampoco Castillo ha decidido cerrar el congreso insiste por la unidad insiste por el diálogo insiste que trabajen juntos pero bueno tal vez ingenuamente a veces trata de esa manera a tantos lobistas que hay en el congreso tantos interesados que hay en el congreso y que quieren tumbarlo sí o sí si es posible mañana mismo ¿qué dice la gente de Jaén? hace algunas semanas atrás la gente decía no ya Castillo que vaya a su casa que no ahora hay opiniones divididas algunos dicen que ya que ya no da para más y otros dicen que bueno que siguen en el gobierno veamos tras la crisis política y social que vive nuestro país en las últimas semanas los ciudadanos de Jaén dieron su opinión acerca de la actual gestión del presidente Pedro Castillo y si es que debe o no renunciar a su cargo está este gobernado un poco mal porque si bien es cierto nosotros también como campesinos como agricultores más bien estamos sufriendo una crisis tremenda porque ya hubo alza de cosas este en esos problemas que hay ya es este no hay utilidad para el campesino para el agricultor sino al contrario es un atraso que hay yo pienso que de repente si el gobierno no nos escucha se debe tratar como se llama hacerle llegar nuestras voces como campesinos como agricultores y como personas humildes que gobierne o tal vez de repente no tiene conocimiento completo o de repente estudios para que gobierne creo que también sería fácil de que renuncie más bien su cargo y se ponga una gente que tenga más capacidad yo he votado por Pedro Castillo pero él nos ofreció dijo bajo los artículos de primera necesidad dijo que nos iba a dar trabajo a toda la gente dijo que no subía muy mucho el gas ahora está por las nubes y ahora necesitamos que él cumpla su palabra hay un poco de excepción del gobierno claro tenemos decepción del gobierno donde está él él es rondero pero nada vemos su oferta que nos hizo don Castillo ofreció varias cosas pero es que el problema también que no lo dejan trabajar tranquilo hermano yo lo escucho siempre en las noticias días semanas pasadas no estaban metidos en la vacancia 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 no lo dejan trabajar también fue mejor en vez de en vez de estar en problemas deben de apoyarlo para que haga algo también él solo no puede acomodar las cosas tienen que apoyarlo si son hay harta gente profesional para que apoyen al gobierno y haga también pues los paisanos del mandatario tuvieron opiniones divididas sobre si aprueban o desaprueban esta situación incluso algunos pobladores le recomendaron que renuncie si es que no va a dar la talla ha subido ha subido las cosas y ahí no se pues demasiado ya no se puede ni para poder vender ni para comprar tampoco es demasiado caro las cosas ya pues que mejor ya que deje y que mejor este otra persona que siquiera van a poder este gobernar y ver que que baje las cosas también pero eso ya se veía venir pues eso se vio desde un comienzo que el señor presidente él no era dueño de su partido no era dueño de una bancada él era simplemente un peón y eso es lo que está sucediendo ahora entonces él no hace nada ¿por qué? porque él está manejado entonces ¿qué va a hacer por el Perú? mientras otros le dan órdenes él quiere hacer otro pues no puede entonces es mejor que de un pasado costado ya porque lo prejudicado somos nosotros somos el pueblo trabajamos día a día tenemos muchas cuentas que pagar tenemos muchos problemas pero sin embargo ellos no hacen nada por el pueblo sin embargo él dijo yo voy a estar con el pueblo pero el pueblo creo que es su entorno nada más la cosa aquí que no lo dejan trabajar como él debería trabajar es la percepción que tenemos acá en el pueblo que lamentablemente los grandes monopolios que hay en el país jamás él va a poder gobernar como él ha querido como él comprometió al pueblo no lo van a dejar lo de malo es que le echan la culpa al gobierno y al final el gobierno no es son la gente millonaria la que la que han almacenado los productos y ahora lo están sacando demasiado caro ahora deben dejarlo gobernar tranquilo y las cosas se solucionan si no se ponen todos de acuerdo nunca van a poder salir adelante a nuestro pueblo el presidente dijo que no tiene la culpa dice que tiene la culpa pero todos le echan la culpa a él que las cosas suben por la culpa de él bueno yo en mi ver veo que no es no es la verdad que él dice lo que la gente dice que por él suben las cosas las cosas suben suben porque como él dice que afecta la guerra la economía la guerra está afectando a todo el mundo está afectando no solo al Perú no más algunos se mostraron en contra de como Pedro Castillo viene trabajando y aseguraron que se sienten decepcionados e incluso avergonzados de ver como está representando a la región Cajamarca como no hay excepción mi estimado amigo periodista como no hay excepción si a todos nos afecta ahí tiene Cajamarca a ver ponemos pueblo de Chota que la misma gente pueblo de Chato le está pidiendo que deje el cargo ¿por qué? porque es una persona incapaz es un profesor está bien que sea un profesor de primaria que haya ido y que le ha caído del cielo le ha caído este cargo pero no sabe gobernar no sabe poner buenos ministros desde luego siendo Cajamarquino me siento avanzado porque es un presidente que se le apoyó y a la final ¿qué resultado tenemos ahora? tenemos un caos que la gente se levanta a hacer saqueos a pequeños comerciantes ha hecho vulnerables cosas sin embargo otras personas se mostraron su total respaldo a Pedro Castillo y tú muy bien sabes quién no lo deja trabajar sabemos quién no lo deja trabajar lo que lo tiene todo esto en los monopolios que no dejan ¿por qué? porque el apoyo a la Keiko ¿cuánta plata votaron? ahora nos arrecuestan a nosotros ¿y por qué echarle la culpa a él? está bien que no lo dejan trabajar no lo dejan trabajar pero quién no lo deja muy bien sabemos todos nosotros y ustedes también ¿concorda quién es el Congreso? al Congreso y a todito ese conjunto de monopolios que tienen toditos los todos que se larguen que se larguen toditos los del Congreso y dejen trabajar yo he votado por Castillo y seguiré votando ¿no se arrepiente? no, no, no ¿por qué? recordemos que Jaén fue una de las provincias de la región donde Pedro Castillo tuvo mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales del año pasado y hoy por hoy muchos se ven decepcionados de ver como su representante está gestionando el país y si volvemos y recordamos 30 años atrás hemos tenido Alberto Fujimori ¿verdad? 10 años gobernando ¿y ustedes creen que ha hecho un buen gobierno? en cierta medida en 10 años hizo algunas cosas que se le reconoce pero el resto fue un desastre corrupción total ¿no? con montesinos y todo a la cabeza ¿se acuerdan? luego Toledo el maestro de la economía el de Harvard y tanta cosa llegó al gobierno ¿y qué hizo? se unió a los ricos y de allá nos lanzó leyes para que los pobres sigan siendo más pobres su discurso en campaña fue lógicamente el más allá del pueblo ¿no? después se convirtió en tirano y ahora está corrido en Estados Unidos seguido por la justicia otro presidente llegó Alan García ya saben cuál fue su final ¿no? Alan García se dio un tiro ese fue su final su triste final de Alan García ¿por qué? porque lógicamente pesaba contra él una serie de situaciones de acusaciones de temas de corrupción ¿no? con este tema de la corrupción enorme que hubo con la Vallato y que lógicamente allí también iba a estar el señor García ¿qué hizo? su discurso florido pues el más bueno y supuestamente el presidente tan elegante él y a la hora y después ¿qué? el Perú se convirtió en lo que él ofrecía pues el gran país del mundo en absoluto en absoluto y su primer gobierno fue fatal ¿no? terrible ¿no? con las colas con todo eso ¿no? ¿se acuerdan? muchos seguramente se acuerdan los jóvenes ya no se acuerdan lógicamente y luego Ollanta Humana llegó como el de la transformación como el hombre de las mejoras y al final ¿qué? se unió a las minas primero dijo mina no agua sí después dijo agua no mina sí y se unió a los mineros se unió a los ricos terminó embarrado en la vallato y muchos actos de corrupción y ahora está procesado a punto de regresar a la cárcel junto a su mujer ahí están esos son los gobiernos que hemos tenido pues luego Kuczynski ¿en qué terminó Kuczynski? vacado ¿no? por sus propios poderosos él estaba metido en el poder a favor pero luego metido también en la vallato y luego los fujimoristas le quitaron pues el puesto y lo pusieron a Vizcarra Vizcarra comenzó en medio de la pandemia en sus situaciones y luego llegó otro presidente ¿no? Sagasti que no hizo nada por supuesto solamente hablaba entre comillas bonito y al final ¿qué país nos han dejado? un país destrozado un país realmente sin rumbo llega a las elecciones llega a Castillo con su discurso a favor del pueblo y de todo esto y le gana a todos los poderosos ¿no? la gente votó a favor de Castillo obviamente sabíamos que Castillo no iba a ser el gran gobernante porque sinceramente su discurso desde candidato era confrontacional con el poder con la gente de plata y entonces él también sabía que iba a ser sumamente difícil ¿no? y si es posible pueden hasta acabar con su vida en algún momento porque los ricos son así para ellos la plata es el primero y el pueblo que se joda ¿no? disculpen la palabra disculpen la expresión pero para ellos el pueblo que se friegue los ricos quieren mantener su poder arriba los políticos corruptos también arriba entonces si es posible por ellos terminaran con Castillo lo más pronto de la peor forma pero resulta que obviamente Castillo también estaba pues creo ha ingresado al gobierno con cierta improvisación que algunos dicen con Keiko Fujimori estuviéramos mejor en absoluto no Keiko Fujimori estuviera metida en su salsa lógicamente no estuviera peor todavía ¿no? claro con el apoyo de los grandes del poder económico del país sí pero con una persona que está con un pedido de 30 años de cárcel en palacio de gobierno imagínese seríamos el país digamos peor visto en el mundo ¿no? entonces a ese nivel Castillo se está defendiendo pues hoy en día lo que no le gusta a los ricos y justamente la gente decía que no lo dejan gobernar no le dejan dar pasos le cierran todas las posibilidades y es obvio que él no conoce mucho la administración pública pero tendrá algunos asesores que sí lo ayudan y lo están ayudando a nadar a nadar a nadar hasta qué momento llegara no lo sabemos pero lo cierto es que Castillo no ha claudicado todavía en sus principios Castillo no se ha arrodillado a los ricos Castillo no se ha ido y les ha dicho a los ricos ya señores como Yanta Humala ya pues me voy con ustedes pero no me saquen del gobierno él está allí aguantando todo lo que le venga pero no se ha echado al poder no no se ha echado al poder por lo tanto él dice voy a cumplir mis promesas electorales sí lo voy a cumplir entonces pero no lo dejan pues no lo dejan ni respirar al hombre por todo le dan de alma acusaciones mociones vacancias a los ministros interpelaciones y todo lo demás y es que a los ricos y a este grupo de congresistas golpistas lo que quisieran es no tener pues un condori en el ministerio ¿no? ¿cómo van a aceptar un condori? no difícil es como decir que van a aceptar un un ministro de apellido Carrasco perdón Chilcón Carrasco a ellos eso les apesta ellos lo que quieren lo ricos lo que quieren es un Del Castillo ¿no? un Del Castillo un Flores Araos ¿no? una Meche Cabanillas ¿no? ellos quieren a los Araos a los a la gente pituca pues ¿no? a los a los apellidos pitucos ellos sí son los buenos ministros o ellos son los ilustrados ¿no? a Castilla y a todos aquellos que son hoy los opinólogos los juristas los constitucionalistas ¿no? que van a aceptar que esté Torres Vázquez ¿no? un apellido cajamarquino chotano ¿no? no les gusta a ellos que estén en la presidencia del consejo de ministros ¿no? difícilmente eso es lo que a ellos les remuerde lo que ellos quisieran es que Castillo pusiera pues ahí un apellido de la pituquería limeña con eso se sentirían tranquilos para manejar sus intereses pero como Castillo no se ha echado a ese poder entonces quieren sacarlo sí o sí por las buenas o por las malas eso es lo que está haciendo el poder económico y ahora claro como decía una señora están subiendo los precios subiendo subiendo porque hay monopolios pues hay monopolios hay poder económico hay corrupción por lo tanto por ese lado quieren tumbarse al presidente Castillo pero se está defendiendo el hombre se está defendiendo y tiene todavía un cierto respaldo de la población esperemos que pasa también los ciudadanos tenemos que pensar tenemos que analizar el panorama político de cómo se está desarrollando aquí porque para Castillo hubiese sido fácil unirse al poder económico unirse al poder político corrupto y verán ustedes que no les estuvieran diciendo absolutamente nada pero él tendría que estar de peoncito pues diciéndole a los grandes sí señor ya señor perfecto aunque el pueblo se muera de hambre pues él está bien acomodado pero eso no ha ocurrido hasta el momento no ha sucedido hasta el momento y eso es lo que les arde a la clase política corrupta y a los millonarios del Perú vamos amigos a agradecerles por su fiel sintonía al programa estaremos retornando el día lunes con más información aquí en El Espectador y a través de Visión TV Señal Quintegra permiso El Espectador llegó a ustedes con el auspicio de Tienda Mundos Festival de Ofertas Centro Médico Especializado Cadillac Cripnor Productos de Calidad a Precios Inigualables Clínica y Botica San Juan Agon Farm La Más Económica ¿Te gusta el campo de las comunicaciones? ¿Quieres incursionar en el maravilloso mundo del periodismo? Esta es la oportunidad que estabas esperando Acércate a Visión TV Déjanos tus datos personales y forma parte de nuestro equipo de camarógrafos reporteros o video reporteros Te esperamos en horario de oficina en María Parado de Bellido 201 Morro Solar Jaén